El Chula Un saludo especial esta mañana para la Nalgona Como me duele mi corazón sin ti se hieré Oye mi Chula, como me duele mi corazón sin ti se hieré Por tu mirada, rica salsera, como no Llena de belleza, me moría imaginando Que acaricia toda mi piel Soñaba mi vida contigo en un lugar maravilloso Hasta que llegue a saber que pa' ti El Pinticlini es más precioso Oye mi Chula, como me duele mi corazón sin ti se hieré Oye mi Chula, como me duele mi corazón sin ti se hieré Lo que la vida regala con pasión La muerte luego te quita con dolor Mi amor te viene un anillo Pero tú das más valor al bolsillo Cuando me decías te quiero Solo conmigo jugabas Mujer mataste mis sueños Maldita mujer, maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer De alto, Raphita Ruiz Maldita mujer Una salsa de alto pedo Maldita mujer Que venga el piano Que venga el piano Venga el piano Maldita mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!